Entonces, ¿esto significa que dejaré de subir vídeos? Muy buenas, ¿qué hay, people? Se siente raro volver a decir eso, ¿no? Tuve como una... bueno, una semana, ¿no? ¿Cuántos fueron? Cuatro días sin subir vídeos. Se siente raro, se siente raro. Si tienes... bueno, este es un cartel de... Se me olvidó la parte en la que digo que estamos aquí en Monster Legend. Se me está... se me va, ¿no? La pinza un poco, como que... Me olvido cómo hacer estas cosas. Pero bueno, esta es un recuerdo de una mazmorra que... Nadie va a tener, creo. Que tenemos por aquí, más noticias y... Esto dura muy poco, esto dura muy poco. Ya termina. No aplica ninguna compra abriendo... Esto que es... Dale el botón para responder a una pregunta sobre vanos. Tendrás la oportunidad de ganar productos de vanos. No implica ninguna compra. Abierto a los residentes legales de los territorios participantes. Deben tener más de 13 años, el concurso empieza. No sé por qué algo me dice que esto no está disponible en el país donde yo vivo. Así... voy a pasar de eso, la verdad. Bueno, quería comentarles un poquito. Este va a ser un vídeo cortillo en el que hago unos ataques de PvP y poco más mientras hablo con ustedes. Entonces, por un lado, quería satisfacer a esas personas... Satisfacer... A esas personas que me dijeron que por qué no mostraba los vips que tenía en ataques. Así que bueno, los vamos a mostrar ahora. No los uso nunca, la verdad. Pero bueno, los vamos a usar ahora. Aprovechando que estamos muy bajos en la liga y que puedo usarlos. Y también quería satisfacer a esas personas que me... ¡Más genios! ¡Más genios! ¡Hijos de puta! Y eso es otro genio, ¿eh? Atento, eso es otro genio. No puedo adelantar nada aquí, no, no. Satisfacer a esas personas que me preguntaron por qué he estado tan inactivo en las redes sociales. Y aquí, ¿no? Y aquí, porque hay veces que suelo estar inactivo aquí en YouTube. Pero luego sí estoy activo en las redes sociales. Vamos, porque estoy siempre en las redes sociales. Vamos a cambiar el equipo. Y bueno, la idea sería más o menos comentarles un poquito. De que para los que son seguidores más viejos, ¿no? Ya saben, o deberían, porque los he nombrado varias veces. De que ya ha llegado esta época del año, ¿no? Yo por ahí ya empiezo a tener empleo. Entonces saben que comienzo a reintegrarme en la sociedad. Y bueno, y eso obviamente, pues, dificulta un poquillo. Y lo que vendría a ser es tomarme el tiempo para grabar un vídeo, por ejemplo, ¿no? Es que esta posición, bueno, vamos a probar. Entonces más o menos esa es la idea, ¿no? De que más o menos en esta fecha, por ahí siempre, se me complica un poquillo grabar y editar vídeos. Aparte, me la ha jugado muy a la mala. Había un sujeto que me dijo que pruebo un juego. Comienzo a sospechar que me troleó porque conociéndome sabía que el juego me iba a viciar de la hostia. Y no solamente que el juego me iba a viciar y me iba a quitar la poca vida social que me quedaba. Uy, que tenemos el especial, mijo. Ahí tienen, ¿no? El VIP con su especial lo tienen en todo su esplendor. No solamente el juego me iba a viciar, sino que el juego pesa 3 GB. Entonces ustedes dirán, ay, dicta, pero ¿tienes espacio? No tengo espacio, macho. Siempre me sale el cartel de que no tengo espacio, primero y principal. Y segundo, que esos 3 GB son 3 GB que me quita de capacidad de edición, ¿no? Y ustedes me dirán, pero dicta, es subnormal, ponme una tarjeta de memoria. No me gusta, la verdad, no me gusta. Y muchísimo menos, no me gusta usar tarjeta de memoria y muchísimo menos me gusta editar con tarjeta de memoria. Se mueve muy rápido, perdón, muy lento, muy lento la lectura de datos con tarjeta de memoria. Hasta que, bueno, pueda llegar a comprar una... Estoy en camino a comprar una Lexar Deluxe, ¿no? Para los que sepan algo sobre tarjetas de memoria, es de las mejores tarjetas que hay. Y obviamente tiene una velocidad de... Porque vamos, aunque muchas tarjetas te digan que son de clase 10, Como que no parece que sean de clase 10, pero bueno. Vamos a usar la ensaña. Entonces, bueno, era eso, comentarlo por un lado. Y por el otro decirles que también he estado tratando de solucionar un asunto del cual no les puedo contar todavía. No es para armar hype ni nada este vídeo, obviamente. Simplemente quería comentarlos con ustedes. Y comentarlo a secas, porque en realidad no puedo comentárselos del todo, porque no... Como que me van a arruinar el plan, si les digo. No, entonces... Más o menos sería eso. Se estarán entrando seguramente la semana que viene, si es que... Si es que todo va medianamente bien, se estarán entrando la semana que viene. Y... Bueno, para hablar un poquito de Zayla, vamos a hacer un paréntesis en lo que yo estaba diciendo. Para hablar un poquito de Zayla, porque ya me van a preguntar... Dime la hoja, estoy segurísimo que me van a preguntar si es mejor que Voltaic. Entonces, de pleno les voy a decir que no es mejor que Voltaic. Y acá es donde me van a empezar a llenar de comentarios arenosos. Y me van a poner tic-tac, ¿qué estás diciendo? Si Zayla pega muchísimo más que Voltaic. Sus ataques gastan menos energía. Y... Y bueno, y todas esas cosas también que me llegan a decir sobre Zayla y Voltaic. Zayla vale dinero, ¿no? Y es donde también me empiezan a decir... Ay, 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 pero una cosa es que tú seas pobre y otra cosa es que el monstruo sea o no bueno. Bueno, bueno, si bueno, ponemos a... O sea, a ver, el factor calidad-precio siempre tiene que estar presente a la hora de hacer una comparativa. Porque para ti puede ser difícil conseguir la cantidad de dinero que va a de Zayla o no. Entonces, eso en realidad ya aplica a lo que es tu situación económica, no la mía. Entonces, para mí, por más que no sea difícil, que vamos, yo si quiero podría comprar unas Zaylas para rankear. No me parece la verdad que pudiendo tener a un monstruo que puede llegar a ser mejor. Porque sin duda yo creo que Voltaic es mejor. No me convence tener que gastar dinero pudiendo tener un monstruo que es mejor y de forma gratuita, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que Zayla es que Voltaic es mejor? Por el simple hecho de lo que es la versatilidad del monstruo, ¿no? O sea, a Voltaic lo podemos usar tranquilamente de defensa. O sea, que sabemos que va a ser lo que tiene que hacer, porque como todos los ataques tienen turno extra, dejando de lado que gaste o no más energía, dejando de lado que los ataques hagan o no menos daño, sabemos que el bucle lo va a hacer igual. A diferencia de Zayla que no, porque Zayla tiene un ataque que no tiene turno extra. Entonces, y de hecho, ¿no? De hecho, es el que suele usar. ¿Y cómo te das cuenta de esto? Pues, te vas a una mazmorra, lo pones en automático y te vas a dar cuenta que casi nunca hace el bucle. Bueno, ya está, ya está, ya está petando el espacio, ya estábamos a tope. Entonces, por ese motivo es que a mí me parece que no, que Voltaic es mejor. Pero bueno, la tengo a Zayla, sí la tengo, porque me parece estéticamente uno de los monstruos más bellos del juego. Aunque muchos me digan, pero Dicta es calva. Sí, sí puede ser que sea calva, pero aún así me gusta, no sé. Vamos a matar primero a esta, que puede ser la que nos joda un poquito. Pero bueno, volviendo con el tema del que estábamos hablando. Bien, tenía una trampa, justo ataqué a la que... ¡Ah! A Zayla me lo tiraba, ya sabemos que no la vamos a atacar de vuelta. Vamos a... es que todos tienen estados negativos, estamos en la mierda. Pero bueno, volviendo al tema, volviendo al tema que para eso hice el vídeo. La semana que viene seguramente ya estaré subiendo vídeos con regularidad. Y podré comentarles qué fue lo que pasó y por qué no subí vídeos esta semana. Y por qué no subiré vídeos tampoco hasta la semana que viene. Entonces, ¿esto significa que dejaré de subir vídeos? Pues no. Simplemente significa que dejo de subir... Que de hecho seguramente ponga ese título en el... En el coso. Vamos a jalar un poquito del clickbait. Un poquito, ¿no? Un poquito así, chiquito. Estoy haciendo un gesto, pero no lo ven. Y... Ya está, la matamos. Me chupa un huevo de tu trampa. Coma ya. ¿Se le activó la trampa? No. No, perfecto. Joder, tenía... Ah, era espada. Tenía dos trampas. Increíble. Así que bueno, ya con eso dicho, ¿no? Y quería como comentarlos con ustedes. Porque en realidad lo iba a publicar en la página de Facebook. Pero después dije... Estos hijos de puta. Estos hijos de puta no me siguen en la página de Facebook. Recuerden que está el link en la descripción. Es como... Cliquear y le das me gusta a la página. Y automáticamente... Todo lo que yo publico ahí te llega al feed de Facebook. Y quedate tranquilo que no publico porno. A veces, ¿no? Y que no pongo mucha... O sea, sí pongo muchas publicaciones. Pero son publicaciones útiles. No pongo así como... Oye, acá estoy desayunando. No. Suelo poner información útil. Que a veces es lo suficientemente útil como para que yo se las haga llegar. Pero no tan útil como para que tenga que hacer un vídeo al respecto, ¿no? Entonces, bueno, nada. Era más o menos para eso. Un vídeo cortito acá. Un poquito de PvP que siempre les gusta. A ustedes como que no morí. Entonces, no lo perdí. O sea, que no sé qué tanto les va a gustar porque prefieren verme morir, ¿no? Pero bueno. Y dejarles eso en claro. Para las personas que me siguen más de cerca. Las personas que me siguen más de cerca. Y me refiero a esas personas que están en los grupos de WhatsApp que hablan todos los días conmigo. Personas con las que hablamos por Skype cuando jugamos porque tenemos juegos en común. Esas personas son a las que más no les puedo decir. Porque están como en cierto punto involucradas directamente en esta situación. Entonces, quédense tranquilos que la semana que viene orgullosamente voy a poder gritarlo al mundo. Y publicarlo en mis redes sociales. Y así ustedes van a poder saber. Así que bueno. Desde ya les hago un pequeño spoiler. Que se viene esta review que la voy a dejar programada. La voy a grabar hoy y la voy a dejar programada. La de Sir Animatronicus. Y que se vienen dos reviews de juegos que me han pedido que pruebe. Y que ya tengo que probarlos para borrarlos. Porque necesito liberar espacio en el móvil. Así que poco más que decirles. Espero que les hayan gustado los ataques. Espero que hayan visto un poquito de estos monstruos VIP que yo tengo. Si les gusta. Ya tengo una review en el canal. Pero no está comentada. Así que podría hacer otra si la necesitan. Si están pensando en comprarlos. Uther vale la pena. En una valoración de valer la pena. Yo le daría como un 5. No el monstruo. Sino de vale la pena. Y luego a Zayla por ahí vale la pena. Un 7, un hacha. Y bueno. Si les interesa. Como les digo. Para una review al respecto. Así que poco más que decir. Un video de menos de 10 minutillos. Así que un saludito. Y los dejo con el panda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!